¡Dale, dale, dale! ¡Diez segundos! ¡Ayer te llega a pasar! ¡Y continuamos! ¡Fuerza bella y hermosa reunión familiar! Sé que tus padres no quieren, que tú te cases conmigo. Nos ponen en dificultad, linda mujer, tu amor para mí es prohibido. Sé que tus padres no quieren, que tú te cases conmigo. Nos ponen en dificultad, linda mujer, tu amor para mí es prohibido. No le hagamos caso a nadie, continuemos lo mismo. Que los tiempos malos pasan, logran quitar destino. Una de tu vida y la mía, por un dichoso camino. No le hagamos caso a nadie, continuemos lo mismo. Que los tiempos malos pasan, logran quitar destino. Una de tu vida y la mía, por un dichoso camino. ¡Con cariño! ¡Para mi hermano Rosa! Aunque muchos me propongan A que olvide tu cariño Por mis palabras te juro Linda mujer que nunca te he hecho en olvido Aunque muchos me propongan A que olvide tu cariño Por mis palabras te juro Linda mujer que nunca te he hecho en olvido Si mil cadenas me amarran para que no esté contigo Las mil cadenas habrá viento si yo corra un peligro Llegaré donde te encuentres porque te amo amor querido Si mil cadenas me amarran para que no esté contigo Las mil cadenas habrá viento si yo corra un peligro Llegaré donde te encuentres porque te amo amor querido Bueno y ahora viene por aquí con mi sobrinita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video